Estamos haciendo un repaso con especialistas que la saben y la tienen clara. Mostrame las imágenes en Neuquén que sucede. Ahí estamos, Hospital Heller, donde hace un tiempo una médica denunció que le habían pedido que una persona de 56 años no sea atendida para poder atender al resto de las personas. Escucha eso. Muchas fuerzas. Todo un equipo trabajando. En los pasillos, eh. En los pasillos están atendiendo a los pacientes. Es imposible. El sistema está absolutamente colapsado. Lo que recién decía la doctora Pio Vano es real. Están atendiendo a la gente directamente en sus casas, obviamente, con toda la farencia que tiene esa situación.